Bueno, la cuestión es que obviamente esos boliches son los que nos recuerdan a nosotros en nuestro tiempo bailando con la reina. Qué satisfacción tenerla hoy en Tene Noche. Y bueno, un retro de todas las vidas de nosotros, pero no solamente de nuestro pasado, sino de lo que está pasando con la gente en nuestro tiempo. Los jóvenes que todavía escuchan a Gloria y bailan y saltan y eso es muy bueno. Y ese era el tema, ¿no? Hablábamos con Gloria. Los latinos, tus temas lentos los bailábamos en nuestra época bien apretados, juntos. ¿Y cómo se bailaban allá en Estados Unidos? Hacías una reivindicación, ¿no? De todo eso. Pues a mí me parece loco. Porque no bailan juntos. Están separadas las mujeres ahí, los hombres ahí. Y si vienen juntos, bueno, mira el suelo, no puede dar cuenta quién es con quién. Porque todo el mundo está haciendo no sé qué. Claro, y eso es lo que pasa ahora en estos tiempos. Pero a vos te pasaba eso cuando cantabas en los ochentas, ¿no? Y vos sabías que los latinos saltábamos, tus temas movidos, gritábamos, ¿sabías eso? Sí, sí, estaba así. Porque la gente estaba bailando juntos y yo pensaba que es muy bueno. Porque cuando está bailando juntos, está pensando en otra persona. No solamente en tú mismo. Y eso es bueno para toda la gente. ¿Te gusta que la gente joven hoy baile también los temas, los cante? ¿Te gusta eso? ¿Lo ves? ¿Lo notas? Yo quiero para eso. Yo me gusta esto bailando, pero no sé qué están haciendo. Es muy loco. ¿Estás feliz de estar en Córdoba? Sí. Sí, estoy muy feliz de estar aquí. Porque estaba mucho tiempo hasta desde la otra vez, la última vez que no estaba aquí. Por eso cuando recibí esta invitación para venir, yo estaba muy feliz. ¿Por qué se te ocurre? No solamente por una invitación. ¿Te das cuenta que la gente todavía quiere seguir escuchándote, quiere seguir escuchando la música de los ochentas? ¿Te acuerdas que la gente todavía quiere escuchar tu música, la música de los ochentos? Pues yo espero que sí. Yo sé que en todos los lugares donde me voy, la gente está de ocho de ochenta. Y es una cosa muy, muy buena para mí. ¿Este fenómeno de volver a escuchar mucha música de los ochentas es solo de Argentina o también es de Estados Unidos o de otros lugares del mundo? Solo en Argentina la gente está escuchando de nuevo a la música de los ochentos o está sucediendo todo el mundo. Ese pasa en todo el mundo. Yo pienso porque es que cuando la gente está descontenta con las cosas que pasan en su vida y en las cosas políticas, quieren pensar en una vez, un tiempo, una época, cuando parece que las cosas estaban mejor. Para ese tiempo, hasta los años setenta. Les quería contar que, bueno, sabemos que el tema sobrevivir, el hitazo ese que la hizo famosa en todo el mundo, que fue número uno en todo el mundo, es quizás el primer tema ambientado, dicho por una mujer, sobre una situación de liberación, ¿no? Fue un himno feminista. ¿Lo entendés así? ¿Fue un himno feminista ese tema? No, yo estaba cantando esa canción para cualquier persona, hombre o mujer, niño o adulto, que tuvo problemas, que estaba difícil y quiere a través con poder. Con ese tema quedaste en la historia, estás dentro de los cien temas que todo ser humano tiene que escuchar alguna vez en su vida. Por Rolling Stone, la revista Rolling Stone lo dijo. Rolling Stone Magazine dice que esa canción está en los cientos de cientos que todos deben escuchar una vez en la vida. Que bueno. Que muy bueno, porque yo pienso que es la verdad. Bueno, queríamos pedirte, para ir cerrando la nota, un estribillo de alguna de las canciones, no la que está sonando porque la escuchamos todos los días, uno de esos temas lentos que haces enamorar a todo el mundo, que los hombres y las mujeres se unen definitivamente y están ahí y disfrutan de tu música, ¿te animás? Bueno, voy a cantar una canción para ti que yo no voy a cantar en la show. Bueno, muchas gracias. Que nunca cantar, solamente en ese programa puede oír esa canción. Bueno, adelante. I shall not forget what you've done for me. I shall not forget how you set me free. Everywhere I go, everyone will know. Jesus lives within my soul. I'm all yours, you're all mine. Until the end of time, you are everything to me. Muchas gracias. Un lujo, Jorge. Un tema que no va a cantar en el show, que bueno, recordamos que va a ser mañana, a partir más o menos de la medianoche, ya seguramente va a estar a full ahí en la Plaza de la Música, con Gloria, que va a estar maravillosa como siempre con todos sus temas y con un boliche gigante, como dicen los avances, en este fin de semana con la música de Gloria. Muchas gracias. Sensacional como entonó ahí a capella. Increíble la voz. Increíble. Me quedé pensando en la presentación de Néstor en Bongot. Eso era para los cordobeses de la capital, los que veníamos al interior. Nosotros bailábamos en Hot Point, en Río Tercero. Está bien. En Satuno, en Embalse, en La Vaca Echada, en Santa Rosa de Calamuchita, en Guerlín, en Villa General Belgrano. Vos tenías boliches a dónde ir, yo no. Por vos en Tancacha. A propósito, Jorge. El Dorado en Hernando, perdóname, me estoy acordando. Está bien, está bien, está bien, está bien. No, te quería decir, Rubén le preguntaba de Sobreviviré, que todos sostienen que es el himno de la liberación femenina cuando ella se separa de su ex pareja, su ex amante, entonces se toma de alguna manera como un himno de la liberación femenina Sobreviviré sin ti o sin él. Es un poco el sentido de la letra. Ahora, Gloria Gaynor le cantó a Barbosa, le dijo, para ti. Yo me imagino que en las próximas horas se habrá de escuchar algún otro himno por parte de alguna compañera de trabajo en una suerte de liberación masculina será, ¿no? La canción que Gloria Gaynor le cantó a Rubén Barbosa. ¿Está ahí Rubén? No sé, ¿está esperando responder? Sí, dámelo, Jorge. No, déme la oportunidad. Bueno, por eso anoche no fue Roxana Arjona. No sé si se dieron cuenta. No fue Arjona, Roxana. O sea, en casa mando yo hasta ahora. Eso dicen. Ah, bueno. Bueno, listo. No, no me quiero meter más en el problema, no. Saludos, saludos a Gloria. Una extraordinaria artista la que tenés enfrente. Extraordinaria. Sí, sí, impresionante. Nos vamos... Bien, bien la aclaración, Jorge, del tema de Río Tercero, la gente del interior. Y de Gino, que bueno, ahí va por el lado de Tancacha, no entendí bien. Por supuesto. Muy bien.